suscríbete al canal oficial de la nueva religión en la música urbana la meca urbana la meca urbana vamos arriba señores esto es la meca urbana recuerda suscribirte compartir activar la campana notificaciones y darle like la venenosa y yo somos conocido en toda RD como los faranduleros y es por eso que hoy vamos a venir a hablar de la farándula nacional de la farándula picante que a ustedes les gusta allí en casita yo particularmente estoy indignado con el tema que vamos a hablar que vamos a tratar el día de hoy porque soy partidario venenosa que la educación es fundamental la educación debe prevalecer en todo individuo y nunca se debe pasar la línea de respeto cuéntame qué fue lo que pasó porque yo escucharte hablar así es porque el tema es un poquito delicado y sé que tú me vas a poner a dos o tres personas que en su puesto claro que si vengo a poner en su lugar a todo aquel mal educado aquel plebe barrial porque no hay otra forma de dirigirse cuando una persona habla mediante la grosería y en este caso vengo a poner en el paredón nada más y nada menos que a sujeto oro veinticuatro que hizo el pocatero ah perdón sujeto el que sí porque yo no sé lo que es sujeto yo no sé si es el pocatero yo no sé si es el farándulo bueno mira lo primero que yo voy a hacer para poner a todas las personas que nos están viendo oyendo es colocarlas en contexto producción colócame una imagen de ese nefasto si nefasto y escuchen lo que él expresó en un podcast vean chequeen una presentadora venezolana le dice que no lo conoce como artista no te conozco no sé quién es no de verdad yo sé que tú no conoces mi música porque tú lo que eres una mamá huevo porque ahí viste como caí mal tema viste como caí mal tema porque tú te quieres enganchar entonces enganchate como tú eres una mamá huevo tú no sabes de música tú no sabes de plebería miren colócame la cámara para acá yo te digo algo en la vida hay que colocar cada cosa en su lugar y te digo algo personas como sujeto oro 24 dan vergüenza y deshonran al hombre dominicano porque el verdadero hombre dominicano no se expresa así hacia una dama segundo sujeto tú no eres michael jackson para que todo el mundo tenga que conocerte yo tengo nueve años viviendo acá en la república dominicana y si tú a mí me preguntas venenosa jj cántame un pedacito de alguna frase de algún coro de algún tema de sujeto 24 y yo no te la puedo corear porque no me la sé no te voy a decir que no sé quién eres pero tus canciones yo no me la sé yo te conozco a ti porque eres una persona plebe porque eres una persona vulgar porque eres una persona que utilizas el ser cantante para hacer controversia de olifán y ese tipo de cosas vídeos de contenido adultos pero no por tu música chulo y entonces es ahí donde yo digo dónde está el respeto hacia una mujer hacia una dama y ella me parece que no sé como que dejó la lengua en venezuela porque le faltó mucho guáramos para poderlo poderle contestar y si es posible darle su galleta darle su cachetada porque a tipos así hay que ponerlo en su lugar por grosero por falta de respeto bueno jj mira a mí me agrada mucho sujeto porque siento que es una persona alegre siento que una persona humilde porque es una persona que sabe conectar con los demás pero no sé por qué en esta ocasión aunque no es raro con sujeto pero yo pensaba que ya él había evolucionado no ha evolucionado esas etapas ya la había quemado pero no entendí por qué tú tienes que tratar a una muchacha así porque por ejemplo tú me puedes preguntar sobre un artista ya a nivel mundial que quizás yo no conozca uno de esos americanos no se puede ofender porque quizás yo no lo consuma estamos hablando de una venezolana ahora si es una dominicana tú puedes decirle unas cuantas cosas pero sin llegar al extremo de ofenderlas recordando que es una dama sea como sea es una mujer y merece respeto otra cosa también los dueños de la plataforma últimamente están dañando lo que es el contenido claro y lo que nosotros queremos ver está bien que se le meta el bloque sabemos que sujeto no se le queda callado a nadie sabemos que ese es su temperamento pero yo siento que en ocasiones así por respeto a la dama por respeto a ella verdad y quizás se puede sentir indignada porque yo estoy acostumbrada a ver a sujeto así pero quizás ella no inmediatamente le hace la primera respuesta donde lo ofende deberían de apagar la cámara y al sujeto pedirle que se retire no todo el mundo se le falta el respeto si fuera a mí en esa ocasión yo me levanto de la silla abandono el lugar y le reclamo a producción o al dueño del programa esta situación porque a mí no todo el mundo me puede venir a ofender que se le meta el blog que quizás él le pueda decir mira tú es como tú puedes hablar así donde tú vive curate con eso de tu vida de qué planeta tú eres como tú no conoce la música y si tú no sabes que no vas a entrevistar porque tú estás aquí así él se le podía meter pero que te digo una necesidad de decir más la palabra porque también yo te voy a decir algo todas las personas que vean esa parte va a querer catalogar a todos los hombres dominicanos de igual manera así y aquí en república dominicana si hay mucho machismo es y en muchos hombres arrogante pero también hay muchos hombres que son delicados respetuosos unos caballeros caballero y a mí no me gustaría que lo vengan a involucrar a todos o a decir que sujetos representa al hombre dominicano porque no es así te digo una cosa hay que poner cada cosa en su lugar venenosa las faltas de respeto no deben ser admitidas en ningún escenario ahora déjame quemar a la venezolana que quémela como últimamente he tenido el privilegio de conocer a muchos venezolanos te conocí a tía yasmería unos cuantos más gracias a ti los venezolanos son personas que se saben defender yo no sé mamita qué fue lo que tú te comiste yo no sé qué fue lo que tú hiciste corazón que tú no supiste defenderte actuar como el verdadero venezolano porque los venezolanos que yo conozco no se quedan callados siempre y cuando tengan su derecho con esto no te digo que tú tenías que faltar el respeto no no promuevo la violencia pero usted es una dama que se puede defender con su no se identifica con lo que dice el sujeto usted debió para mostrar demostrarle a todas las mujeres que usted merece respeto usted se para de esa silla con toda la actitud de la del mundo y dice no yo no estoy aquí para que me ofendan otra cosa tú tienes también mi amor que nutrirte sí porque yo te voy a hacer una vaina ti si aquí trae un invitado yo tengo que saber quién es de qué se trata y qué hace o fingir que sabe o fingir que sabe porque entonces también a qué me sento yo esta silla si soy una estúpida perdón si soy una estúpida y no sé de qué se va a hablar del tema yo prefiero decir la producción no voy a participar jota hazlo tú hazlo con louis porque no conozco del tema y dejo de hacer el ridículo si venenosa pero te voy a decir una cosa vamos a poner cada cosa en su lugar lo primero es que sujeto oro 24 él es conocido acá para ver si no es que la mega estrella de república dominicana ahora bien cuando tú me hablas de merenguero de musero de de mambo de calle hablamos de guerra entonces si tú me hablas de un guay guerra yo te puedo cantar sus canciones pero el mismo omega que yo no lo consumo pero obviamente yo sé las canciones de omega y ese es omega sujeto no está pegado aquí por música que es el catalán es a las canciones y el kata tiene instagram y señores y si grabó con mi tía con nuestra tía shakira entonces si tú me pregunta mal lees que cante catas y yo sé que era pero ya yo creo señores ya yo creo que es hora momento de dar un stock a todos estos cantantes creadores de contenidos figuras públicas que van a plataformas digitales a hacer bullying a irrespetar a sus compañeros o sea no podemos admitir esto donde está la producción sí o sea pagarle el micrófono el sujeto no porque te digo una cosa yo nunca he visto a sujeto hablarle así a un hombre yo nunca he visto a sujeto hablarle así un hombre las únicas veces que yo he visto a sujeto como una mariquita ponerse como una mujer sí porque se pone a nivel de una mujer es con yulay con con esta chica pero yo nunca he visto a sujeto enfrentarse enfrentarse un hombre a un tigre no lo hace papá entonces si tú eres un tigre de la calle como dice serlo eres un gáncer y todas las mujeres quieren contigo y dice que eres un bacano brazo hermoso no me vengo a ofender los gantes el dios venga a ofender los tigres mi amor porque eso sí me duele a vivir los tigres son míos todos uno vean tigre haciendo esas acciones los tigres que yo conozco o sea los códigos que a mí me han enseñado es que las mujeres se respeta por encima de todo incluso no teniendo la razón un hombre simple y sencillo un tigre un gante de verdad un delincuenta de la calle como decimos nosotros se queda acá y se cura vete en cura mi amor pero en qué mundo tú estás aterrizar querida mira el otro día y insistir todo está en este poco de mujeres es que están todas las mujeres están ellas todas de títeres de payasas ahí y llevaron a uno al que canta dando un botón tanto y una ya le dijo sandra pero tú no estás pero y de esta canción y esta canción con el hecho con base pero no le faltó el respeto a ninguna de esas mujeres entonces yo lo que veo es que el sujeto quiere hacerse viral y se hace mirar es con mujeres pero lo malo el malo no es sujeto no malos son los productores y las plataformas que se lo permiten sí porque haga lo de esto mi hermano porque yo escuchado tigres del medio que nos gustan de sujeto claro tú sabes que lo han bajado de tarima apunte palo y yo nunca he visto una respuesta de eso ahí si se va en cura ahí si se ven cura ayer si demuestra que es un bacano y mira que a mí me encanta sujeto pero cuando esas acciones así me decepciona su vibra fuera de ese personaje fuera de esa no sé qué es lo que le pasa yo no sé porque yo te lo consumo a mí me parece que es como persona bacanísimo sí pero ese personaje de arrogante no te lo consumo tienes que aprender a ser humilde principalmente y segundo respetar no podemos estar aceptando ni estar replicando este tipo de información y simplemente aplaudirlo que el sujeto oro 24 vaya una plataforma y diga fulana me lo mamó a fulana la puse en 4 fulana es esto tú estás buena para esto y aplaudirle no señores seamos serio vamos a ser unos ciudadanos serios con valores con principios y a la venezolana también no está preparada para los medios de comunicación a que la república dominicana simplemente váyase a hacer lo que usted mejor sabe que posiblemente sea lo que te dijo sujeto porque no funciona para estar en una plataforma digital por usted que está en casita vaya a la caja de comentarios y díganos si está de acuerdo con nosotros sujeto oro 24 es un falta de respeto y no podemos seguir aceptando aplaudiendo este tipo de acciones o simplemente él lo hizo para curarse para meterle a lo que recuerde suscribirse esto es la meca urbana suscríbete al canal oficial de la nueva religión en la música urbana la meca urbana la meca urbana